Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a ver cómo hacer extrusión axial. Esto nos va a permitir crear sólidos de revolución. Tomaremos un boceto y lo que vamos a hacer es que en vez de extruirlo linealmente hacia arriba, en el eje de las zetas, lo vamos a extruir alrededor del eje de las zetas, creando un sólido de revolución. Esto va a ser muy útil para hacer ruedas, poleas y cosas que tengan simetría de revolución. Pues vamos a empezar con un ejemplo. Primero, creamos un boceto en el plano xz, en el vertical, porque lo vamos a extruir alrededor del eje zeta. Y vamos a empezar por un boceto muy sencillo, que no lo vamos a detallar, simplemente hacemos aquí esta forma. Ponemos esto, por ejemplo, así, 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 esto y esto. Esta restricción la quitamos, ya tenemos nuestro boceto, sin detallarlo más. Lo cerramos y lo vamos a extruir, vamos a hacer una extrusión axial alrededor del eje zeta. Para ello, lo podemos hacer de dos maneras, o bien le damos aquí a revolution, en la pestaña task, o le damos al icono de aquí arriba. Vamos a darle primero aquí, y al darle ya se nos genera nuestro objeto con simetría de revolución, que es una especie de rueda o de polea. Por defecto, se nos va a extruir 360 grados, es decir, va a dar una vuelta completa, pero esto lo podemos cambiar y le podríamos decir, por ejemplo, 270. Y se nos queda aquí esta polea cortada, o menos, le podemos decir que solo 45, pero nos haría un sector de la rueda. Bien, vamos a utilizar esto para hacer la rueda del robot mini SkyBot, del Primbot mini SkyBot, que esta ya la hemos hecho en tutoriales pasados, pero la vamos a volver a hacer aquí con bocetos y utilizando extrusión axial. Esta va a ser la rueda que vamos a hacer. Y empezamos, como siempre nos creamos el boceto esta vez en el plano vertical. Y lo primero, hacemos el perfil de la rueda, pero este sí lo vamos a detallar un poquito más. Empezamos por la multilínea, y vamos a hacer la sección de la rueda, que sería una cosa así. Aquí hacemos ahora el alojamiento para la junta tórica, y en la versión que hicimos en los otros tutoriales, este alojamiento era de tipo semicircular. Pues ahora lo vamos a hacer de tipo triangular, de manera que este ángulo sea de 45 grados, porque esto nos va a garantizar que al imprimirlo, el plástico que esté por aquí no se despegue. Si este ángulo lo hacemos mayor, o bien hay que utilizar material de soporte, o se nos empieza a despegar el plástico, y no nos va a quedar tan bien la impresión. Pero si lo hacemos de 45 o más, nos va a quedar mejor. Bueno, pues, vamos a empezar con las simetrías. Esta rueda tiene simetría a lo largo del eje X. Hacemos aquí una simetría. Este punto y este punto también son simétricos. Esta línea es vertical. Ahora podemos empezar a dar las cotas. Este alojamiento es para una junta tórica de 3 milímetros, por tanto, le vamos a dar un diámetro de 3 milímetros, una abertura de 3 milímetros en el vertical. 3. Este de aquí, que va a ser igual que el de abajo, le vamos a dar una altura de 1. Con lo cual, la altura total de la rueda va a ser de 3 más 1 más 1, 5. Y ahora, este ángulo con respecto al eje de las X, queremos que sea de este de 45. Por tanto, este ángulo de aquí, que es el que se me marca por defecto, lo tenemos que poner de 135, que son de 180 menos 45, con lo cual, este ya es de 145. Vamos a por los diámetros. Este diámetro interior es el del eje interior de la rueda. Queremos que tenga un radio de 4, para que el diámetro sea de 8. Y el diámetro exterior tiene que ser de 56, por tanto, un radio de 28. Ya tenemos definido ahí el perfil de nuestra rueda. Y ahora, como antes, cerramos el boceto y lo extruimos. Vamos a utilizar ahora el icono, lo extruimos axialmente y, por defecto, dejamos los 360 grados. Y con esto se nos crea nuestra rueda del robot mini Skyboard con el alojamiento triangular para meter la junta tórica. Bien, ¿cómo ejercicios? Os propongo que hagáis primero, este es el, yo creo, es el, un poquito más complicado, es que hagáis la corona del servo Futaba 3003. Esta es la parte de arriba, esta sería la parte de abajo, y aquí está todo combinado, este sería el boceto. Está con las medidas exactas que las he tomado del Futaba 3003. Aquí os dejo el boceto, esto en verde sería el perfil que tenéis que hacer. Y aquí os dejo todas las medidas, para que os salga exactamente igual. Y este es el boceto final, que lo tenéis que extruir linealmente. Como ejercicio número 2, este es más sencillo, tal vez podríais empezar por este. Esta es una polea, que tiene un alojamiento semicircular. Está por arriba y este sería por abajo. Y este sería el perfil, es un perfil un poco más sencillo que el del servo. Y aquí ya está todo combinado. El perfil y luego ya, al extruirlo axialmente, se nos crea la polea. Y como ejercicio número 3, os propongo que hagáis esta copa. Y este sería el perfil de la copa, con todas las cotas. Y aquí os lo detallo un poquito más. Aquí he utilizado una restricción que hasta ahora no os he comentado, pero que es muy sencilla. Que es la de líneas paralelas. Es una restricción que sería esta de aquí. Cuando estáis editando el boceto, pues señaláis dos líneas. Y si le dais aquí, se os genera una restricción de líneas paralelas. Pues bien, este sería el perfil entero de la copa, con todos los valores que yo le he dado. Podéis jugar y ponerle otros valores y crear vuestras propias copas. Esto es todo desde Obijuan Academy. Que el software libre os acompañe.